hola buenos días y bienvenidos en nuestro nuevo vídeo hoy veremos un circuito de entrenamiento que te permite de mejorar tu movilidad y tu flexibilidad en la cintura en la cadera y fortalecer los adductores los glúteos medio grande y pequeño y los falsas también bueno vamos a ver un circuito y cuatro variantes de un ejercicio que a mí personalmente me encanta que es la sumo sintadilla primero vamos a ver empezamos con un calentamiento de 4 y 5 minutos así como está haciendo Eleonora empezamos haciendo rotaciones de la cadera por dentro aquí por fuera flexionando la rodilla hacia el pecho para calentar un poco lo que son los músculos flexo extensores de la cadera bueno vamos a ver entonces en específico el circuito que incluye el primer movimiento me pongo en posición sumo es decir con los pies más anchos de la cadera bueno los brazos estirado hacia delante y hago la sumo sintadilla isotónica la sumo sintadilla clásica entonces bajo la cadera hasta llegar al nivel de la rodilla más o menos bueno cojo aire cuando bajo subo y suelto aire ese es el primer movimiento el segundo movimiento la sumo sintadilla con pulsaciones es decir siempre posición sumo bajo la cadera hacia el nivel de la rodilla más o menos y le digo pulsaciones hacia abajo haciendo un movimiento suave y para activar de forma diferente los cuádriceps y los adductores también perfecto vamos a ver el tercer movimiento la sumo sintadilla isométrica es decir me pongo en posición sumo así como está poniendo en ahora con la espalda bien recta al abdominal apretado y me quedo ahí a nivel de la rodilla esa es la sintadilla sumo isométrica perfecto bueno vamos a ver el último movimiento en la sumo sintadilla monopodal es decir vamos a trabajar más con una pierna y después con la otra me pongo en posición sumo mira bien levanto un talón con el peso bien en el medio en el centro y hago el movimiento hacia abajo y hacia arriba imaginándote de trabajar solo con una pierna en este caso solo con la izquierda y después lo hacemos también con la otra bueno como hacemos el circuito hemos hemos visto cuatro movimientos cada movimiento lo mantenemos durante un minuto y hacemos los cuatro la primera vuelta después la segunda vuelta siempre un minuto la tercera vuelta siempre un minuto y al final la cuarta vuelta un minuto cada ejercicio lo que cambia es el tiempo de recuperación entre la primera y la segunda recupero 30 segundos entre la segunda y la tercera 40 segundos y entre la tercera y la cuarta 50 segundos perfecto es un buen circuito muy eficaz para activar adductores cuadriceps y glúteos y al final hacemos tres movimientos para estirar los músculos que hemos hecho trabajar hasta ahora vale primero estiramos los músculos adductores si ya sabemos ya lo hemos visto en otros vídeos que estiramiento tiene que ser hecho con sentido tiene que ser hecho correctamente entonces para estirar bien los adductores me pongo con las piernas bien ancha flexiona una rodilla vale perfecto perfecto lo que la gente no sabe o que no practica es que los adductores son músculos antiversores de la pelvis entonces para estirarlo mejor en esta posición hago una pequeña báscula pélvica una retroversión y me quedo ahí durante 30 segundos 40 segundos y concentrándome mucho en la respiración este es el primero segundo vamos a estirar los músculos del cuadriceps me agarro donde quiero y flexiona la rodilla simplemente para estirar bien este músculo que es un músculo muy grueso muy gordo no? entonces tenemos que trabajarlo bien y estirarlo bien concentrándome en la respiración que es muy importante y estirando durante 40 segundos un minuto cada pierna y al final lo hacemos juntos vamos a estirar nuestro amigo el el sol del sol ciliaco me pongo de pie una pierna bien adelantada la otra atrasada y totalmente recta con el talón apoyado las manos en la cadera si quiero y bajo la cadera hacia abajo hacia donde puedo y curvo poquito la espalda hacia atrás lo que tengo que notar es una estiramiento no? vale aquí en la zona del sol donde se inserta el sol en la punta del fémur y mantengo la posición durante un minuto un minuto y medio cada pierna bueno que hemos visto este circuito que es muy muy eficaz para mejorar flexibilidad movilidad en la cadera y tonificar y fortalecer cuádriceps adductores y glúteos medio grande y pequeño te recomiendo hacerlo un par de veces a la semana y durante tres o cuatro semanas ya notarás un muy buen éxito y un muy buen resultado perfecto aquí abajo puedes apuntarte a nuestro canal youtube youtube Costa Club Tenerife donde puedes encontrar muchos más videos sobre realización, entrenamiento, nutrición de forma totalmente gratuita y si quieres poner un comentario aquí abajo sobre tu experiencia compartir conmigo como te fue si te ha gustado este circuito te lo agradezco mucho y puedes visitar nuestra página web costaclubtenerife.com muchísimas gracias por tu atención y gracias hasta el próximo vídeo chao